Una verdadera polémica se había instaurado en San Felipe por el partido que el cuadro albirrojo debía enfrentar ante su semilar de Santiago Wanderers, pero no tuvo que ver con entredichos de jugadores o directivos, sino que en realidad se vio fuera de la cancha. Esto porque se tomaron en consideración el informe de carabineros que señalaba que era un encuentro de alto riesgo, y además las exigencias impuestas por el plan Estadio Seguro, donde la gobernación provincial confirmó que el partido entre Unión San Felipe y Santiago Wanderers, por Copa Chile programado inicialmente para las 20 horas, se reprogramó para ese mismo día a las 15.30, algo que principalmente tenía que ver con la seguridad de la comuna, pero que a los hinchas del Uniónino les pareció muy grato, primero porque es un horario laboral, y segundo, las altas temperaturas. No se ha visto acá en San Felipe, por ejemplo, cuando ha venido Santiago Wanderers, que es uno de los equipos problemáticos, Calera, que se cree que son clásicos, se ha entrado un bus o los buses que vengan, dejan a la gente acá y luego termina el partido, la ingresan al bus y salen de inmediato, entonces no han habido problemas. Es por ello que durante esta mañana dirigentes del club se reunieron con el gobernador Eduardo León, buscando una solución que les permitiera llevar a cabo una iniciativa que dejara conformes a todas las partes, es decir, jugar sin público para no afectar la economía del equipo. Lo escuchamos atentamente, también nos escuchamos y evidentemente suscribieron varias alternativas, así que hoy día el club tiene varias alternativas, y la está estudiando y nos va a dar una respuesta cuando lo estimen, así que bueno, yo espero que sea lo mejor para el club, para la ciudad. Y bueno, en este minuto el club está a la espera de una resolución de la NFP respecto de una petición nuestra de explorar la posibilidad de que el partido se juegue a las 3 y media, que es la hora en que lo ha dispuesto la autoridad administrativa, y se juegue sin público. Finalmente, según informaciones de la dirigencia del club a Concahuino, la resolución del ente supremo del fútbol chileno llegó y estableció que el partido se juega a las 15.30 horas, pero con público, razón por la que deberán reunirse con el gobernador para establecer un plan de trabajo que les permite tener menos guardias de seguridad y otros trabajadores, para que no deban incurrir en demasiados gastos. Por lo que el aforo, según la autoridad política del estadio seguro, será de 2.500 personas para el estadio municipal.